¿Qué es la Comuna 21? ¿Qué es la Comuna 21? ¿Qué es la Comunidad 21? en más o menos 42 países. Estamos aprendiendo sobre hacerle montaje a la foto en el medio de este programa que se llama Photo Show. De esos importantes recursos que hemos invertido en la Comuna 21, la inversión más importante es en el Tecnocentro Somos Pacífico. En este Tecnocentro, sobre todo porque sabemos la connotación que tiene en el sector donde está localizado, hemos invertido 1.700 millones de pesos. De esos, unos recursos importantes. Y excusenme la redundancia con esta palabra, pero es que es clave que conozcan que en la infraestructura hicimos una inversión y otros recursos lo hemos invertido en capacitaciones, talleres, en dotaciones. Y todo esto dándole prioridad a este sector que es tan vulnerable. Hemos aprendido los unos de los otros, hemos compartido alegrías a través de la música. En la misma comuna tenemos la Escuela de Música, que es el nombre que tomó este centro cultural. Ahí se hizo una inversión importante, tanto el Ministerio de Cultura como nosotros como Secretaría de Cultura. La inversión de parte nuestra ha sido 150 millones de pesos, pero asimismo para el próximo año tenemos un presupuesto para garantizar el sostenimiento de esta Escuela de Música. El otro año vamos fuerte con eso, con música y con producción audiovisual. Por la paz, la cultura, vamos aprendiendo. Estamos siempre, amores, queremos paz, señores. La paz y la cultura han venido a mí. Ellos están acá, adentro son unos niños muy felices. Gracias.